Hola, hoy vamos a analizar el rendimiento de las materias primas, monedas y de la actual tendencia al alza del mercado de acciones. Vamos a comenzar con el par euro dólar analizando este gráfico de horas que trae un panorama para las próximas semanas. La debilidad actual parece que no se ha agotado y todavía tenemos potencial en términos de tiempo y metas, pues todavía tenemos un poco más de una semana. Los objetivos se están llevando al par hacia abajo de 110 a 1,0850. El índice de riesgo aún no está sobrevendido, confirmando que todavía tenemos riesgos por delante. A largo plazo, este gráfico diario trae un panorama para los próximos tres meses y podemos notar que estamos en una corrección a la baja desde mayo y poco a poco nos acercamos a las metas para esa corrección, también cercana al nivel de 1,0850. Nuestra expectativa es que el par euro dólar encuentre apoyo en torno a esos niveles y si hay una ruptura hacia abajo, podemos llegar a niveles en torno a 1,02, 1,03. Ahora el índice de riesgo que se encuentra en medio del rango es muy probable que siga esa tendencia a la baja. En este gráfico semanal podemos ver que estamos en una corrección al alza desde 2015, además el periodo asignado para esa corrección ya está prácticamente cerrado y por eso estamos entrando de nuevo en una zona de peligro. Dicho eso, el índice de riesgo está todavía muy sobrevendido, por lo tanto no creemos que todavía haya mucho potencial de caída en este último movimiento. Sin embargo, como vimos en el gráfico diario, es posible que el par llegue a niveles en torno a 1,02, 1,03. Resumiendo, tenemos una débil tendencia al alza en el semanal y una tendencia a la baja en los gráficos diarios y horarios. Estamos en un periodo de consolidación con una tendencia al alza muy débil. Aquí tenemos una corrección a la baja en el diario y vamos a seguir de cerca una caída hacia abajo que podría probar los niveles en torno a 1,08 en las próximas semanas en el gráfico de hora. Pasando al par libra dólar tras un mes después del Brexit, vemos tendencia a la baja en los tres gráficos y el movimiento hacia abajo debe continuar. Es muy pronto para predecir lo que sucederá en el medio y largo plazo. El gráfico semanal indica que aún existe potencial en los próximos trimestres y acabamos de llegar a los niveles sobrevendidos. Por lo tanto, ese potencial podría llevar el par a niveles cercanos a 1,24. En el diario, ahora la tendencia está casi agotada, pero no tenemos confirmación en el índice de riesgo que está en medio del rango y podría seguir el movimiento hacia abajo del gráfico semanal. En el horario, a pesar de que el índice de riesgo está fuera de la zona sobrevendida, existen más posibilidades de caída, a niveles en torno a 1,25. Por lo tanto, el par aún está bajo riesgo para las próximas semanas. En términos de las commodities, notamos que la fuerza del dólar provocó una inmediata corrección en el petróleo y todavía estamos en una tendencia alcista en el gráfico diario. En el semanal, el movimiento impulsivo hacia abajo está casi agotado. Por lo tanto, todavía creemos en la tendencia de aumento emergente, pero hasta el momento solo vimos una reversión intermedia que es visible en el gráfico de horas. Esa reversión podría alcanzar el nivel 44 y en un caso extremo 42. El índice de riesgo ya está sobrevendido y poco a poco se está agotando. Ahora, pasando al mercado de acciones, vamos a empezar con el gráfico de horas para el S&P 500, especialmente para los contratos de futuros. Notamos que durante las últimas semanas, el índice permaneció estable tras la ruptura a máximos históricos. Todavía hay potencial para llegar al nivel 2200, pero ya entramos al área objetiva. El gráfico diario indica que todavía tenemos cierto potencial para los próximos meses y podríamos llegar a 2300. Sin embargo, aquí podemos notar que hay mucha exageración con los dos sobres cruzándose y el índice de riesgo está sobrecomprado. Así que, aunque ese movimiento no ha terminado todavía, como vimos en el gráfico de horas, nuestra expectativa es que haya mucha reversión a finales de julio y agosto, posiblemente para los anteriores niveles de ruptura de cerca de 2100. Por otro lado, en el semanal podemos notar que hubo cierta exageración en el último año y el índice de riesgo está muy alto. Desde entonces, estamos en un proceso de consolidación que parece estar formando una base para un movimiento al alza, justificando la reciente ruptura. Aquí también podemos ver un poco de exageración en los sobres, y por eso, con el tiempo, tendremos un ligero movimiento a la baja cerca de 2100, antes de subir de nuevo en la segunda mitad del tercer trimestre y cuarto trimestre de este año. Resumiendo, tenemos una tendencia al alza, probablemente continua en los tres gráficos, pero tenemos que monitorear esa exageración, lo que podría causar cierta reversión. En general, la tendencia será positiva, al menos hasta finales de año. Por último, vamos a echar un vistazo al loro que experimentó una corrección al alza desde finales de 2015 y ya alcanzó la zona que obliga a esa revisión. En este momento, nuestra expectativa es que el metal alcance un pico intermedio aquí y comience a revertir. En el diario, aún no hemos llegado a ese punto. A pesar de esa reversión inicial, aún tenemos más tiempo para alcanzar posiblemente el objetivo potencial de 1400, por lo tanto, veremos más movimientos de aquí a agosto, sobre todo si hay una reversión en los mercados de valores. Sin embargo, el índice de riesgo está sobrecomprado, y por eso no esperamos un gran aumento para el loro. En el gráfico de oro, podemos ver una corrección a la baja del loro, que ya alcanzó su objetivo. En el gráfico de oro, podemos ver una corrección a la baja del loro, que ya alcanzó su objetivo. El índice de riesgo aún no está sobrevendido. Ese movimiento final en el gráfico diario solo ocurrirá si nos mantenemos por encima de ese objetivo de corrección de 1306-1307. Si caemos por debajo de esos niveles, entraríamos en un territorio impulsivo que podría provocar una reversión más larga en el gráfico diario. Gracias por vernos y hasta luego.